El muy bien 10. No, no, el muy bien 10. Que seguramente va a recorrer no solamente las pantallas de acá, del medio local. Sí. Ojalá que sí, porque fue un gran gol el de Benjamín Benítez y uno de los dos goles de Sporting en la final de ida de la liga posadeña. Destacadísimo. Felicidades, lo felicitamos. Potencia y velocidad. Defensor, gol. Sí. Potencia, velocidad y medio título en el bolsillo para Sporting. Por supuesto.